Mátalo. Papi, tú no cantas. Tú, tú, tú te puedes ir del party. Papi, tú no cantas. Tú, tú, tú te puedes ir del party. Yeah. Aquí no se hace tan burto ni bla, bla, bla. El rey de la noche. Tú no tienes money, money, bla, bla, bla. Aquí no se hace tan burto ni bla, bla, bla. Tú no tienes money, money, bla, bla, bla. Tengo siete locas, metí en la piscina. Seis me echan agua y una se da vida. Tengo siete locas, metí en la piscina. Seis me echan agua y una se da vida. Siete bombas lacrimógenas. Yo en la elisa. Me quita la camisa. Vanessa. Me lampe la cabeza. Marisol. Ay, sabe a mentor. Siete megadivas. ¿Quién como yo? Paola. La que controla. Fabiola. Mi doctora. Francina. Malo pero cocina. Malo pero cocina. Si la tiras de piñón. Muy buena. We gotta go, 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 go. Monotona. Yeah. We gotta go, 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 go. Monotona. Yeah. We gotta go, go, go. Monotona. Yeah. We gotta go, 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 go. Monotona. y una sepabila. Oye, pulana, se le enfocó al marío y ahora se le armó tremendo lío. El marío es guachimán y ya ustedes saben la ley de guachimán. Él duerme matando moquitos y ella duerme matando otro tipo. Él duerme matando moquitos y ella duerme matando otro tipo. Si yo le agarro, le doy un toma que lleva, lleva. Mira lo que ella lleva, lleva. Seria pero lo pita, esto, esto, esto. Si yo le agarro, le doy un toma que lleva, lleva. Mira lo que ella lleva, lleva. Seria pero lo pita, esto, esto, esto. Piso 7 loca, metí en la piscina Se me echan agua y una se da vida Piso 7 loca, metí en la piscina Se me echan agua y una se da vida Soy de Barrio.com We gotta go, 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 come on a go We gotta go, 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 come on a go We gotta go, 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 come on a go Yeah ,yeah, ahora punchándola como un Nintendo We, 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 punchala, punchala , punchala , punchala, punchala, punchala , punchala , punchala , punchala Papi, tú no cata Tú, tú, tú te puedes ir del party